Atención, se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada estén en la calle, se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Les recordamos que nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave. Por favor, necesitamos la colaboración de todos. La policía local deja por su seguridad. Gracias. Yo no me voy a quedar en casa. Yo voy a salir. Hola. Hoy nos hemos venido a dar este paseo, este paseo que ya sabes que de momento es prohibido, aquí, a un baile, a una verbena. Se trata de que sea la localidad que tú prefieras. Son fiestas. Yo diría que estamos por lo de las gaitas en Galicia, pero bueno, imagina tú tu fiesta preferida o añorada. Así que vámonos al baile. No, no te preocupes. No hay que ser Fred Astaire. Esto lo puede bailar cualquiera. Déjate llevar. Siente el ritmo. Es que no te guste. Se trata de pasarlo bien, de sentir la alegría, la fiesta aquí con el mogollón de la gente que está ahora mismo bailando en el centro de la plaza. Me acaban de pisar. Bueno, no pasa nada. No, no, no. La feria no está cerca. Hay que caminar un rato. Los coches de choque, que en mi tierra son los cochitos locos, están lejos. Por eso no se escuchan. Lo que sí se oye es un poco la mezcla de diferentes bailes. Yo no sé si es algún garito por aquí o algún kiosco de esos que tienen. No lo sé. Pero hay una mezcla de músicas raras. Atentos que vienen las lentas, ¿eh? Así que a bailar todo el mundo agarrado. Que aquí sí se puede. Aquí no hay distancia de seguridad. ¿Titanic? Pero, hombre, ¿titanic? Bueno, tranquilos, que en esta tabla hay sitio para todos. Os dejo aquí bailando el agarrado. Nos seguimos pronto. Cuidaos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!